Y nos vamos directamente al municipio de Tula de Allende, en donde personal especializado del sector ductos Catalina de Pemex Refinación controló el domingo pasado un derrame de combustible provocado por una toma clandestina en el poliducto Tula Salamanca en las inmediaciones del poblado de Santa Ana Huehuepan de este municipio. Como medida de control, Pemex suspendió temporalmente la operación del poliducto, bloqueando las válvulas de seccionamiento más cercanas al sitio. Técnicos de la paraestatal realizaron los trabajos para la eliminación de los artefactos colocados ilícitamente y la reparación del ducto afectado. Cabe señalar que el derrame se presentó en un terreno despoblado sin afectaciones a terceros. El área jurídica de la paraestatal tomó conocimiento de los hechos y presentará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal para efectuar las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. A fin de recibir denuncias anónimas de estos hechos ilegales, que no solo atentan contra el medio ambiente, sino también ponen en peligro a las comunidades, Petróleos Mexicanos ha puesto a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 01800 228 9660.